Esto de ser poli Esto de ser poli es un compromiso a los amigos por los favores No el mundo te viene a ti Y yo quítame esta multa o le pichas sus cojones Un día una piba borracha la había multado cerca de la punta Le sopló en el aparato y yo del tirón le pagué la multa A otro amigo lo multaron por ir corriendo por la autovía Y yo le quité la multa por su mujer que era mi querida Un día vino una chavala, estaba todo buena, era un batinazo La había multado un colega por no pararse en un sedar paso Pero a esa directamente se la quité de un pollazo Los cuerpos del Estado, un duro se preparan Los policías locales juegan al furbo y hasta la pala Luego los nacionales hacen hasta acababan Y la paz manaban Nada 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 Nada